Los trenes de última generación Talgo 4 comenzaron a cubrir con una frecuencia diaria el trayecto que une a la estación porteña de Constitución con Mar del Plata. Las formaciones parten del lunes a sábados desde Buenos Aires y regresan de la ciudad balnearia de domingos a viernes. Se trata de coches que cuentan con el equipamiento necesario para brindarle a los pasajeros un mayor confort durante las cinco horas y media que aproximadamente dura el viaje. Estamos saliendo con este servicio nuevo de 4 y 25 los días viernes el resto de los días, o sea de lunes a sábado sale 8.05 tenemos más o menos una llegada a Mar del Plata en 5 horas 5 horas 40 es aproximadamente el tiempo del viaje contamos con cinco coches en servicio de primera y un coche Pullman y un Super Pullman todos los coches cuentan con aire acondicionado servicio de camareras a bordo de azafatas también tenemos un coche bar con el pasaje se entrega un refrigerio también van dos películas que se pasan en los televisores plasma todos los coches tienen televisor plasma y aire acondicionado todos los coches tienen su baño con una limpieza pero inmaculada eso lo tengo que destacar porque es lo que la gente nos dice que la limpieza del tren está perfecta ¡Gracias! Cuando se manda el tren 2 el tren 2 se quedaron sin проход es de una misma